AAP es la décima película de la compañía Pixar, una factoría que cada vez se supera más y más tanto por la originalidad de sus historias como por el desarrollo de la técnica de animación. Es la historia de un anciano vendedor de globos que consigue llevar su casa por los aires para cumplir un viejo sueño de juventud. Una historia tierna y divertida capaz de emocionar en dos o en tres dimensiones este verano a grandes y a chicos. ¡Adiós muchachos! Después de tejer las arañas de Spiderman, el director Sam Raimi vuelve al género de terror que tanta fama le dio en los años 80 y 90 con películas como Posesión Infernal o El Ejército de las Cineblas. Ahora estrena Arrastrame al Infierno, una historia de maldiciones, demonios y videntes. Un nuevo enfrentamiento entre lo racional y lo sobrenatural que vuelve al ser humano. Desgracia está basada en la novela del mismo título escrita por el ganador del premio Nobel John Maxwell Coetze. La película, protagonizada por John Malkovich, transcurre en Sudáfrica, en los años en los que este país acaba de enterrar el régimen de la apartheid y comienza a vivir una nueva época social y política. En este contexto vemos la vida de varios personajes marcados por las complejas contradicciones morales que les ha tocado vivir. Desde Uruguay llega, después de varios meses de espera, esta coproducción que fue candidata a los últimos premios Goya en la categoría de mejor película extranjera de habla hispana. Es una fábula sobre un adolescente tímido que tiene un problema de acné en su rostro. Es una película romántica escrita y dirigida por un debutante, Federico Beiró. También de sexo, amor y jóvenes trata a la norteamericana Sex Drive, una road movie protagonizada por unos adolescentes que cruzan Estados Unidos para perder la virginidad antes de comenzar la universidad. Lindsay Lohan es la protagonista de Un Trabajo Embarazoso, una comedia que cuenta los líos en los que se mete la empleada de una gran editorial cuando finge que está embarazada para que no la despidan. En 1994, el director chino Wong Kar-wai estrenó Aces of Time, una película de artes marciales considerada una obra maestra de su género, que sin embargo no funcionó demasiado bien en taquilla. 15 años después, presenta esta nueva versión, para la que ha rodado nuevas escenas, ha añadido efectos especiales y también una nueva banda sonora. ¡Suscríbete al canal!